A 60 kilómetros de la capital, en San Vicente, vive Estefani, una estudiante universitaria que busca un futuro laboral. Sin embargo, se expone a una problemática que afecta a muchos habitantes del departamento, el desempleo. Conozco muchas personas que incluso buscan trabajo y es bien complicado, no logran conseguirlo. Pues al final uno como joven se decepciona y hay mayoría de jóvenes que dejan incluso de estudiar por lo mismo de la falta de oportunidad laboral que hay. Bueno, aquí la gente nada más se dedica a la agricultura, nosotros somos del campo. Pues por ver la situación de que no es muy crítico aquí la vida, cuesta pues. Aquí pues recuerde que aquí se gana poco dinero. Y es que según datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2022, el departamento con la menor tasa de desempleo es La Paz, con un porcentaje del 4.2%, mientras que el departamento con la mayor tasa de desempleo es San Vicente, con un porcentaje del 8.2%. Creo que El Salvador tradicionalmente ha tenido un problema de hiperconcentración de la actividad industrial y laboral formal en la zona metropolitana. Ya si se trata de traer nueva inversión a los territorios, suele ser el principal reto la infraestructura que no existe. ¿A qué nos referimos con infraestructura? Aguas negras, agua potable, energía eléctrica. De acuerdo con Rina Monti, directora de investigación de derechos humanos de Cristosal, el problema del desempleo genera otro fenómeno que afecta a El Salvador. Estamos hablando de la migración. Durante el presente año, en los primeros tres meses de este año, de acuerdo a los datos de OIM, el 76% de los migrantes retornados salvadoreños, no importa de qué país del mundo están regresando, han regresado por, dicen que se fueron por razones económicas. Y esto quiere decir que esta razón sigue aún registrándose como el principal motivo de migración. Hay muchos que se van para San Salvador y ya no habiendo ahí, pues sí, la mayoría migra hacia los Estados Unidos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. El joven, aunque crezca en San Vicente, se entiende que para tener mejores oportunidades tiene que emigrar. Y eso a su vez hace que el municipio sea menos atractivo porque tiene menos gente capacitada. En la empresa privada creen que algunas soluciones pasan por crear un plan de desarrollo basado en regiones, en donde se busca la riqueza de cada zona y se fortalece. Todos tenemos algo. Yo creo que eso hay que decirlo. Todos los departamentos de San Salvador tienen un enorme potencial. Algunos es turístico. San Vicente puede ser comercial porque está en una zona de paso entre dos polos de desarrollo, Oriente y el centro. Puede ser una zona logística, puede ser de paso. Y puede tener mucho potencial en términos del agro como lo habían tenido en el pasado. Finalmente, según datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2022, la cifra de desempleados en El Salvador es de aproximadamente de 151 mil personas, lo cual representa un porcentaje del 5% en la tasa de desempleo. Daniel Ayala, TCS Noticias.